Un día como hoy, la pradera de San Isidro de Madrid está de bote en bote. Chulapas y chulapos lucen sus mejores galas, al son de organillos y chotis. Para palpar el ambiente, hemos enviado a Eris y a Carmen, y ya les adelanto que no andan muy finos con esto de las tradiciones. Mira cómo ha salido. Se han despistado un poco. Bueno, qué guapos vamos. Ay, sí, Eris, vamos guapísimos, pero yo creo que nos hemos confundido, ¿eh? Esto va de tradiciones, ¿no? Ay, sí, pero tú estás viendo cómo va el resto de la gente vestido. Mira, tú no te preocupes, ya está, un andaluza y un vasco en San Isidro. Mejor dicho, perdidos en San Isidro. ¿Qué no me tengo que perder en San Isidro? Pues las rosquillas. ¡Tontas, listas! Me he perdido, son los tipos de rosquillas, ¿no? Hay fiestas. Ole, ole y ole. Señora, ¿qué es lo que quiere usted? Pero, ¿soy una chulapa o no soy una chulapa? Ah, no, soy una chulada. Generalmente voy a dar una vuelta y luego ya, seguramente sí. Eso es lo que se dice siempre, cuando no vas a comprar, que vas a dar una vuelta. A ver aquí, tienes que venir de chulapa. Madrileña castiza. La chulapa lleva la flor delante. ¿La podemos cambiar? Se supone que son claveles. Dos las casadas. Lo tienes que hacer con mucha tranquilidad. Ya casi que soy chulapa, ya me falta muy poquito, ¿no? Con un poquito de chulería. ¿Qué hace una flamenca en San Isidro? Pues muy bien, esto demuestra que en Madrid acogemos a todo el mundo. Vosotros de chulapos, chulapos, ¿no venís? Nosotros vamos de Goyescos, que es el otro traje típico de Madrid. Es un traje más incómodo, era también el traje que llevaba la gente con más dinero. Me sienta mucho mejor. Me sienta mucho mejor y ahora soy más pichichita. ¿De dónde viene usted? Creo que se ha equivocado. Y le tengo que llevar bien cogido porque si no mis compañeras, alguna me... Te lo roban. Yo vengo haciendo deporte. Ah, que tú eres la señora. Hombre, que no me lo quiten. Pero menuda telenovela tenéis aquí, ni tierra amarga. Que digo yo que es la hora de la siesta y yo soy andaluza. Pero qué rico tenéis aquí y os alimentáis bien, ¿eh? Tenemos de todos menos dinero. Estos son entresijos, que son tripas de cordero. A ver. A ver si te gustan. Y esto así, a bocado. Hombre, no, si quieres esto lo masticamos. Ay, qué asco, por la madre del cordero nunca mejor dicho. No, eh, tengo un cordero, Alon. ¡Tira de él! ¡Vamos! Tiene su cuello, su cuerpo y su culito. Entonces, la agarras... Acá agarras bien el culito. Está rico, ¿eh? Hombre, y si dice que está malo, nos llevamos mal, ¿eh? ¡Qué chorro largo, bis largo! Bueno, pues ala, ahora a bailar un obrescu. No, 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 no. Una sevillana. Vamos, hombre, ¿qué dices? Aquí se baila un chotis. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.